La bola pica y se extiende. Luego de las declaraciones de la presidenta de la organización Miss Panamá, Marisela Moreno, en donde le pedía a Raisa Erlenbo devolviera la corona y la banda de Miss Panamá Mundo, la modelo de 23 años rompió el silencio y denunció a través de una conferencia de prensa supuestos ataques que sufrió de parte de la organizadora del certamen. Muchas de nosotras hemos sido objeto de humillaciones y además exceso de entrenamiento agotador, sin importar el dolor de mis músculos, que después de haber sido sometida a cirugías exigidas por la organización, a solo tres semanas después fui obligada a reunir los ejercicios en contra de las indicaciones de los doctores cirujanos plásticos. Moreno dijo durante una entrevista en Telemetro que la decisión de destituir a Raisa no solo fue el supuesto sobrepeso, sino que además incumplió varias cláusulas del contrato. Definitivamente hay alineamientos internacionales de belleza, de peso, de sobrepeso, de cómo te puedes mantener y yo creo que ese es el alineamiento que básicamente popularmente se está hablando, pero no es el único. No es el único ni siquiera el principal. Existen otras razones. Estas otras razones nosotros las conversamos con ella frente a nuestros abogados y el equipo de organización Miss Panamá y también la junta directiva de organización Miss Panamá para explicarla detalladamente y mantenerla por escrito. Ella las tiene, las tiene por escrito, son varias páginas. Estas páginas y estos escritos ya tenían amonestaciones. Es la única Miss, la única Miss a través de Miss, cuatro años, que ha tenido amonestaciones por escrito. Por su parte, la abogada de la Miss, Gioconda Fernández, dijo que Marisela Moreno solo le importa su beneficio personal. Marisela Moreno y su organización. Su centro no se lo podemos devolver porque era de plástico y se dañó el mismo día que la coronaron. Lamentable. Pero si ella sí lo exige, le compramos uno porque ya sabemos a dónde lo compró. Entonces le regresaremos el centro que dice que lo venden en la baja de sal si puedes. Porque el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. Raiza Erlenburg fue destituida el 14 de noviembre por la organización Miss Panamá y este título se le cedió a Nicole Pinto, quien el día de ayer viajó a Londres a participar del certamen.